Carta 192 Aneri del Andocho Parte A En nombre de Jesucristo crucificado y de la dulce María, carísimo y dulcísimo Hijo en Cristo, el dulce Jesús, yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, te escribo en su preciosísima sangre con deseo de verte siempre de virtud en virtud hasta que devuelvas al mar de paz, donde no tendrás ya la duda de estar separado de Dios, porque el hedor de la perversa inclinación que lucha contra el Espíritu habrá quedado en la tierra y se le habrá dado su merecido. Quiero, dulcísimo Hijo, que mientras vivas te esfuerces por estar muerto a toda voluntad propia. Por esa muerte adquirirás la virtud. Viviendo así, la inclinación de la voluntad pervertida caerá por tierra y no dudarás de que Dios permita en ti lo que permitió en aquel otro, ni sufrirás por hallarte separado de mí y del grupo. Ten ánimo, esté en tu mente lo que dijo la verdad, a saber, que de sus manos no le sería arrebatado ninguno. Digo de sus manos porque todo es suyo. Sé que me comprendes sin muchas palabras. No digo más. Permanece en el santo y dulce amor a Dios. Jesús, Jesús dulce, Jesús amor. Parte B. En nombre de Jesucristo crucificado y de la dulce María. Carísimo y dulcísimo Hijo en Cristo, el dulce Jesús. Yo, Catalina, esclava de los siervos de Jesucristo, te escribo en su preciosa sangre con el deseo de verte crecer siempre de virtud en virtud hasta que te vea volver al mar de la paz, donde nunca tendrás duda de si te hayas separado de Dios. Porque la pestilencia de la inclinación que lucha contra el Espíritu quedará en tierra y tú habrás dado a Dios lo que es deber. Quiero, queridísimo Hijo, que mientras vivas en esta vida, te esfuerces por vivir muerto a toda voluntad propia. Y con esa muerte adquirirás la vida. Viviendo de este modo, echarás por tierra la perversa inclinación de la voluntad. Y no dudarás que Dios permite en ti lo que en los demás. Ni sufrirás porque te halles un tiempo separado materialmente de mí y del resto del grupo. Anímate y ten en la mente lo que dijo la verdad, a saber que ninguno le sería quitado de las manos. Digo que me duelo de su simplicidad, de Guillermo Flete, porque de ella se sigue un poco honor a Dios y edificación al prójimo. Si él por humildad no quiere venir, o por temor a perder la paz, debería practicar la virtud de la humildad. Esto es, con mansedumbre y sumisión, pedir licencia al vicario de Cristo, suplicar a su santidad que le pluguiese dejarlo seguir en el monte para su mayor paz, resignándose, sin embargo, a su voluntad como verdadero obediente, y así sería más grato a Dios y de mayor provecho para su alma. Creo que ha hecho lo contrario, afirmando que quien está ligado a la obediencia divina no tiene que obedecer a las criaturas. Respecto a las otras, no me preocupa, pero que se trate del vicario de Cristo, esto me duele al ver que se olvida tanto de la verdad, porque la obediencia divina nunca nos aparta de esta obediencia al Papa, sino que cuanto más perfecta es la divina, tanto más perfecta es esta, y debemos ser sumisos y obedientes siempre a sus mandatos, hasta la muerte. Aunque el suyo pareciese indiscreto y nos privase de la paz y consuelo espiritual, debemos obedecer. Hacer lo contrario, creo que es una gran imperfección y engaño del demonio. Por lo que escribe, parece que los siervos de Dios han tenido una gran revelación, de que Cristo en la tierra, y que le ha aconsejado que mande eso a los servidores de Dios, están engañados, y que esto es asunto humano y no divino, y más bien inspiración del demonio que de Dios, a fin de alejar a sus servidores de su paz y su consuelo. Diciendo que si vos vinieseis, y también los demás, perderíais el recogimiento, y no podríais socorrer con la oración, ni estar en espíritu con el Santo Padre. Demasiado débilmente unido está a Dios, si por cambiar de lugar se pierde el espíritu, como si Dios se fijara en los lugares, y sólo se le manifestase en el monte, y no en otro lugar, en caso de necesidad. Por tanto, ¿qué diremos? Porque por una parte deseamos que la Santa Iglesia sea reformada, y arrancadas las espinas, y en vez de ellas, sean plantadas las flores de los santos de Dios. Y por otra parte, decimos que el mandarlos venir y sacarlos de la paz y quietud del espíritu, para que vengan a socorrer esta navecilla, ese engaño del demonio. Si al menos hablase de sí y no en general de los servidores de Dios, porque con los servidores del mundo nada tenemos que ver. No han reaccionado así Fray Andrés de Luca y Fray Paulino, tan grandes servidores de Dios, viejos y pocos sanos, tanto tiempo en soledad. No obstante, inmediatamente se pusieron en camino, y han venido y cumplido lo que a ellos ordenado. Aunque les apremie el deseo de volver a sus celdas, sin embargo, no quieren apartarse del yugo, sino que dicen, lo que he dicho, quede por no dicho, ahogando la voluntad de sus propios consuelos. El que viene lo hace para sufrir, y no para prelasías, sino por la dignidad de los muchos trabajos, con lágrimas, vigilias y continua oración. Así se debe obrar. No nos detenemos más en esta materia sobre la que tendríamos mucho que decir. Pero me extraño, aunque yo sepa lo contrario, de ver que se afirme que el Maestro X haya venido solo para ensalzarse. Sufro por ello un intolerable dolor de corazón, viendo que con pretexto de virtud se ofende tan claramente a Dios, ya que no se puede ni se debe enjuiciar la intención de las criaturas, sino que si alguien ve un pecado, ha de ponerlo ante Dios con gran compasión. Se hace lo contrario por la astucia de nuestro propio parecer. Dios, por su infinita misericordia, nos lleve sencillos por el camino de la verdad y nos dé verdadera y perfecta luz para que nunca andemos en tinieblas. Ruego a vos y al bachiller Guillermo Flete y a los demás, siervos de Dios que pidáis al humilde Cordero, me hagan dar por su camino. No os digo más, el venir o seguir ahí está en manos de Dios, pues todo es suyo, y yo sé que me entiendes sin muchas palabras. Contesto a la carta que me enviaste. Sabes que he recibido veinticuatro carlinos, como me escribes. Dios premia los bienhechores en la vida eterna, puesto que con seguridad el Espíritu Santo lo hizo para proveer en la necesidad. He entendido lo que me dices del muerto. Cree que vendrá algún fruto de ello. Por eso me pareció que los que están allí, es decir, el Abad Lísolo, especialmente, con los demás, cada uno puede ver el fruto que se consigue. Si él puede venir, escriba con lo que piensan a nuestro papayito y a su hermano que está con él, y que parezca que lo hacen ellos, indicando lo que creen que debe hacerse. De la marcha siena te respondo que tengas en cuenta dos cosas. Una, si aquí se hace algo y si te parece que escriba como te dije arriba. La segunda, si crees no ser útil a tu padre que no vayas ni salgas de allá. Mira, si lo podrás hacer por procurador y hazlo rápidamente. En cuanto a esto, que no parezca que vas con el consentimiento y la licencia del Abad Lísolo. Y cuando hayas terminado en Siena, vuelvas aquí lo más rápido que puedas, y como me dices, escríbeme. Te he escrito otras cartas que me parece no has recibido y te contesto a todo lo necesario. También escribí a Tomasino una larga carta sobre lo que me informaste y otra a Francisquito. Dios haga que lleguen, pues son para su honor. No me acuerdo de que tenga que escribirte o contestarte yo a algo necesario. Por eso, si lo necesitas, vuelve a escribir, porque quizá no haya yo recibido la carta en que preguntas algo a que deba contestarte. Saluda en Cristo Jesús al arzobispo, Ludovico Botsuto, al Abad, a Tomasino, a Francisquito y a la Mujer de Miser Cécolo, y dales las gracias, así como a los demás bienhechores. La Abuela Lapa y los demás de la familia, te saludan y el ciego se encomienda a ti. De Fray Raimundo tenemos buenas noticias, está bien y trabajando muy fuerte por la Santa Iglesia. Es vicario, mejor prior provincial de la provincia de Génova, y pronto será nombrado maestro en teología. De Siena he tenido noticias de que han obtenido licencia para acercar Belcaro, y por eso piensan si aquí no se puede conseguir alguna ayuda para el trabajo que allí se hace. Hemos tomado una casa, junto a San Biagio, en el campo de Fiore y San Eustaquio, y allí me parece que iremos antes de Pascua con la gracia de Dios. Permaneced en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor.